He comprado una de las cajas misteriosas más extrañas hasta el momento. Según el vendedor, dentro hay paquetes perdidos, paquetes extraviados que nunca llegaron al destinatario. Seguramente alguna vez esperabas un paquete y nunca te llegó. Preguntaste dónde estaba y nadie lo supo. Ahora están aquí, quizá dentro haya alguno de vuestros paquetes. Bienvenidos a Curiosidades con Mike. ¡Vamos allá! Empecemos echando un vistazo al paquete. La verdad, se aprecia bastante ligero. Y tengo que decir que me ha costado unos 80 euros, más o menos 90 dólares y aproximadamente unos 1.750 pesos mexicanos. Deciros que viene en avión desde Irlanda. Por aquí vemos que viene de Irlanda. Pues lo dicho, vamos a abrirlo y a ver qué hay dentro. Vamos a ver. ¡Wow! Mirad esto. Porque viene en una caja de Navidad. Espero que no sean regalos perdidos o alguna cosa parecida. Vamos a ver qué nos encontramos. A ver si somos capaces de abrir esto. Venga. Bueno, por aquí más o menos ya se puede abrir. Abrimos. Y deciros que la información del vendedor se indicaba que lo que era la dirección de la gente a la que iba estaba eliminada. No sé cómo lo habrán eliminado. No tengo ni idea. Pero vamos a ver qué nos encontramos por aquí. La verdad es que esta es una de las cajas que más curiosidad me da porque normalmente hay devoluciones de Amazon, cosas que la gente no quiere y mete en las cajas. Pero es que esto se supone que son paquetes perdidos. O sea, que no han llegado al destinatario y no se sabe dónde se han quedado. Y por lo tanto, lo que no sé es cómo ha llegado aquí. Pero bueno, debe ser que al final esos paquetes que se pierden están dentro de un mercado negro, un mercado oscuro y terminan en cajas como esta o en una reventa o no me lo imagino. Bueno, vamos a ir sacando cosas. A ver, caja a un lado y vamos sacando cositas. A ver, esto es una bolsita de... Vamos a ver. Aquí hay algo dentro. Venga, vamos a verlo. Y entonces abrimos... ¡Uoh! ¿Pero esto qué es tú? Mira, en un principio pensé que era real y digo, bueno, ya la hemos liado. En total, se acerca Halloween, pues tendríamos decoración para Halloween. Pero es que sí, parece que es algo de Halloween. Vamos a ver. Ah, pero venía de Irlanda o de dónde viene esto. Sí, viene de Irlanda, pero esto está en libras. Pues este producto está en libras. Y el precio que os he dicho antes en libras sería unas 70 libras. Así que llevamos recuperadas 18. Será para colocar así, ¿no? Como el símbolo de muerte o algo así. Pero bueno, tenemos aquí un clavo con una mano, pero falta el resto. En cualquier caso, vamos a ir anotando lo que llevamos. Hemos dicho que en libras son 70, 80 en euros y 90 en dólares. Llevamos supuestamente... Esto debería costar unos 18 libras. Pues las anotamos. Bueno, pues tenemos decoración para Halloween. Vamos a ver qué más hay. Mirad, tenemos este otro paquete. Eh, mira, 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 mira cómo han recortado aquí la dirección. O sea que sí que son paquetes perdidos y han eliminado la dirección para que nadie sepa hacia dónde iban. Pero es que aquí hay restos de códigos. No sé. O sea, mira, mira, mira cómo los han recortado. ¿Veis? Han eliminado todos los datos y lo venden. Y dentro lo que tenemos es... ¿Esto qué es? ¿Alguien sabe qué es esto? ¿Esto es un muñequito normal? ¿Es un Papa Noel? ¿O esto qué es? ¿O es una zanahoria con pijama? Bolsa a un lado y vamos a ver si encontramos la etiqueta. Le retiramos la ropa y encontramos una etiqueta. La etiqueta es de Aldi. Voy a buscar en internet a ver si encuentro a este individuo. Este muñequito se puede encontrar por aproximadamente... Seguimos en libras. Siete libras. Así que anotamos siete libras por aquí. Llevamos ya unas 25 libras frente a las 70 libras que costaba esta bolsa si estuviéramos en libras. ¿Vale? Vamos a ver qué más. Tenemos otra bolsita. A ver, en esta bolsa... Esta está completamente sellada, creo. Vamos a abrir por aquí. A ver... ¿Qué hay dentro? ¡Wow! Tenemos una camisa. Oye, pues esto no está nada mal, ¿eh? Es una camisa... Oye, pues no sé si es mi talla. Creo que no. Es más pequeña, creo. Aquí estamos viendo el precio. ¡80 libras! Ya es más que lo que costaba el paquete, que eran 70 libras. ¡80 libras! Es una auténtica barbaridad. Son más de 80 euros, más de 90 dólares. Esta es la etiqueta con la marca. No sé si la conocéis. Después me la pruebo y como me queda, lo vais a ver en Instagram, ¿eh? Por aquí veis cuál es mi Instagram. Después lo consultáis. Pues lo dicho, 80 libras que anotamos. Está en perfecto estado, completamente nueva. Huele a limpio. O sea, que alguien la compró y nunca le llegó. Y ahora está aquí. Capaz de que ahora me encuentre un mensaje por ahí diciendo ¡La camisa es mía, devuélvemela! Pues aquí está. No sé, a lo mejor quedamos y te la devuelvo. Ya lo veremos. Vamos a ver qué más hay. Veamos. A ver, esto es muy extraño. A ver qué es. Hay algo dentro. Pero ¿qué es esto? Vamos a ver. Mirad. Bolsa afuera. Un conector USB dual para PS2. PS2 no tengo. Pero vamos a ver cuánto cuesta esto. Tengo PS4, pero espérate porque estoy buscándolo. Lo estoy encontrando por unos 10 euros. Ahora están en euros. Y aquí lo tienen marcado como 12 euros. Vamos a hacer un lío de monedas brutal. Pero bueno, anoto 12 euros en la columna de los euros. Y deberían ser pues aproximadamente unas 15 libras. Bueno, más o menos. Pues anoto 15 libras. Venga, pues esto va por ahí a un lado. A ver qué más hay. Tenemos un... ¡Oh! Mirad. Un regalo. Un regalo de Navidad. Le hemos quitado el regalo a alguien. Vamos a ver qué hay dentro. ¿Y de quién sería esto? A ver. Por lo menos le podrían haber quitado el precio. 9, casi 10 euros. Y tenemos otras monedas por ahí. Por ejemplo, unos 15 dólares a Prox. La verdad es que está siendo muy divertido. Tenemos... Esto son dos pilas. Esto es un piercing de acero inoxidable. ¿Click 6? ¿Cómo? ¡Ah! ¡Que va rosca tú! Esto debe ser un piercing o un pendiente o algo así. Bueno, pues ya me decís en los comentarios qué es. Ya digo, son 9 euros. Pues anotamos ahora 9 euros. Vamos a poner, por ejemplo, unas 10 libras a Prox. Y sacamos más cositas. A ver. Tenemos por aquí otro regalo. A ver qué hay. Está en muy mal estado. Pero bueno, debe ser que alguien se ha portado muy mal. Y el regalo no le ha llegado. O bueno, los regalos. Porque ya vemos que hay varios. Nuevamente, pues vamos a ver. ¿Quién envía regalos con el precio? 10 libras. Gente que quiere que sepas lo que se han gastado en ti. Unos 12 euros a lo mejor. 14 dólares a Prox. Bueno, pues vamos a ver qué hay aquí dentro de este regalo fantástico. Ya sabéis. En los próximos regalos que hagáis, mantened el precio. Que la gente sepa lo que os gastáis en ello. Vamos a ver eso. Si es que... ¿Esto qué es además? Esto es un imán con una foto de unos niños dándose un besito y ya está. ¿10 libras esto? ¿De verdad 10 libras? Pero si esto no sirve para nada. Es un marcador de páginas por 10 libras. 10 libras vamos a poner. No sé si lo ha anotado ya. 10 libras. Vale. Vamos a por más. Venga. Tenemos otro paquete. Otra vez negro. Y vamos a abrirlo. Porque en el interior tenemos... Vamos a ver lo que parece. Una pelota de rugby. Un juguete antiestrés por 8 libras. Aquí lo que hacemos es darle con el dedito a los distintos agujeritos. Protuberancias. Todo lo que tú puedas ver y tocar. Lo vas dando. Vas tocándolo todo. Y eso se supone que desestresa. ¿Veis la punta esta? Bueno, es un balón de rugby. Ahí lo vemos. Le vais dando la punta. La punta gira. Una maravilla. Y esto más que un juguete antiestrés. A mí me está poniendo súper nervioso. Se desmonta. 8 libras para que se te rompa el juguete. Anotamos 8 libras, pero no... Esto de verdad que es una caja misteriosa. De cosas perdidas. Muy extraña, pero a la vez muy divertida. Vamos a ver. Hay que decir que el vendedor decía que alguna de las cosas que había en la caja eran cosas de Navidad devueltas. Y yo creo que por eso es lo de la caja de Navidad. Pero la verdad, yo no me lo creía. Digo, no puede ser que la gente meta en una caja devoluciones de Navidad. Este juguete no me gusta. Lo devuelvo. No sé a dónde lo va a devolver. Los Reyes Magos, que yo sepa, o Papá Noel no tienen un cajón de devoluciones. Pero quién sabe, quién sabe. A ver, ¿qué hay aquí? Esto... Me ponen bolsas de parafarmacias y cosas de esas. No sé qué intentan comunicarme. Falta mucho para el 24 horas probando comida de hospital. Vamos a ver qué hay aquí. A ver. Bolsa afuera. Jack Wills. Un neceser de Jack Wills. Este neceser es de neopreno. Pone que cuesta unos 20 euros o 16 libras. Una auténtica barbaridad. Vamos a poner 20 euros, 16 libras. Y a ver qué hay en el interior. A lo mejor nos encontramos algo que merezca ese valor. Porque en principio es de neopreno. Fijaos. O sea, es que viene con el papel original de relleno y todo. Completamente nuevo. Nada. Sin usar. Así que, bueno, pues ya tengo un neceser más para los viejecitos y lo que surja. Pues venga. Hemos anotado ya las 16 libras y vamos a por otro paquete. A este le han retirado totalmente la etiqueta. Está sin abrir. Rompemos. A ver. Venga. Completamente sellado, ¿eh? A ver qué hay dentro. A ver, ¿qué es esto? Es una gorra que cuesta 10 euros con 50. Es una gorra, además, que por el tamaño, fijaos al lado de mi cabeza, por el tamaño es muy pequeña. Esto es una gorra de niño o de niña. Pues anotamos 10 euros y dejamos la gorra vaquera, que está en perfecto estado, aquí a un lado. Esto después lo donaré. La camisa me la pruebo, como os he dicho. La gorra yo creo que no me cabe. No, es que esto es muy pequeño. Bueno, bolsa afuera y vamos a abrir más cositas. Creo que queda más. ¡Quedan más! ¡Quedan más! A ver, tenemos una cosita cuadrada. Cuadrada, veis, nuevamente, le han retirado la dirección del paquete y otro paquete perdido. Esto debería haber llegado a algún lugar, a algún destinatario, pero nunca le llegó. ¿A dónde fue? Pues aquí, a Curiosidades Combine, como no podía ser de otra manera. Este objeto es una marca de Londres y cuesta aproximadamente 9 libras. Espero que sea 9.1 libras y no sea 91 libras. Porque como sea 91 libras, hemos triunfado. ¿Esto es de cuero o no es de cuero? Vamos a olerlo. Creo que no, ¿eh? Esto es sintético. De piel no es. Bueno, pues lo que tenemos es una cartera donde podemos guardar cositas, billetes, tarjetas... Bueno, pues eso. 9 libras que vamos a anotar por un lado. Muy bien. Bueno, hemos superado, hemos triunfado con esta caja. Hemos superado con Creces. Es el precio original de unas 70 libras, creo que dije. Sí, lo tengo aquí anotado. Y vamos a meter la mano y sacamos más. Etiqueta recortada. Bien. Vamos a abrirlo. Y a ver qué encontramos esta vez. Una corbata que cuesta... ¡55 libras! ¡Pero si es que eso es una fortuna! Es casi casi el precio de la caja. Mi pregunta es... ¿Estos son precios reales o los han inflado? Yo creo que están inflados algunos, ¿eh? De todas formas, como tenemos las etiquetas y tenemos las marcas, voy a buscarlo en internet a ver qué nos dicen. Acabo de encontrar una corbata de esta marca y el precio es de 13,99 libras. Así que 55 libras va a ser que no. Así que vamos a poner eso. 14 libras es lo que costaría realmente esta corbata. Por lo tanto, alguna de las otras cosas a lo mejor no costaba tanto. 90, yo no sé. No sé. 9 libras me parece correcto. ¡Sacamos más! ¡Venga! Vamos a ver. Por favor, no doblar. A ver qué es lo que hay en el interior de este. Este paquete es semirrígido. Entonces, vamos a abrirlo con cuidado. No sé qué puede haber en el interior que no se pueda doblar. A ver qué hay. Esto fuera. Y en el interior hay lo que parece una parte superior de una prenda femenina. Vamos a ver cuánto cuesta. Redondeando, 14 libras o 18 euros. De una marca, voy a mostrarla. F y F. 14 libras. O ya lo había notado antes. No lo sé. No. Estos son los 14 de la corbata. Bien, pues dejamos esta prenda superior. No sé si es para dormir o es para salir a la calle. No lo sé. A un lado. Y tenemos otro paquete que han recortado completamente la dirección. Vamos a abrir. Y en el interior sale un juguete infantil de una ballena y un ballenito. Es un bolso, tú. Es un bolso. Completamente nuevo, con etiquetas y todo. En la etiqueta se marca 18 libras. Y esto es un precio que realmente sí me lo puedo llegar a creer porque se ve bastante bien. Pero atentos porque esta ballena es de Zara. Zara Baby. Y de hecho tenemos por aquí la etiqueta de Zara. Mira, de Zara Kids. Este tipo de bolsos para kids se puede encontrar fácilmente por entre 15 y 18 libras. Así que el precio sí es correcto. Anotamos entonces ese precio de 15 libras y por lo tanto, en lugar de 18, y vamos a ver qué más hay dentro del paquete. A ver, a ver, a ver, a ver. Hay más cositas. Hay más, hay más. Un paquete pequeñito. A ver si podemos abrir por aquí. Va a ver qué cortar. Hay que cortar. Cortamos. Un corte más. Ahí. A ver. Y lo que sacamos del interior es una pulsera. Una pulsera además con calaveras. Ahí veis, ¿eh? Vemos también que es de la misma marca de antes. La del pendiente o el piercing. Ese Six. Y por aquí atrás tenemos el precio que es de 9 euros, casi 10 euros. Aproximadamente 15 dólares. Completamente nueva. Así que anotamos esos 10 euros que aproximadamente serán unas 8 libras. Y ahí que lo llevamos, ¿eh? ¿Qué os va pareciendo? De momento yo creo que está bastante bien. A mí lo que me ha conquistado es la camisa. Después tenemos algunas prendas femeninas. Y para niños, niñas que están también muy bien. Por lo tanto, la caja yo creo que está triunfando, ¿eh? Tenemos otro paquete. Es un sobre. ¿A que esto? Madre mía. Tiene un código. No lo voy a mostrar. Espero que no se haya visto porque no sé ese código de qué es. Y posiblemente identifique el paquete o alguna cosa rara. Vamos a ver. Lo ponemos del revés. Sacamos algo de aquí. Y esto es unos CDs de, ¿qué son? Canciones navideñas o algo así. En cualquier caso falta uno, así que mal empezamos. No sé si dentro estará. A ver. No. Dentro no queda nada más, ¿eh? Esto es lo que hay. Falta un CD. Quien sea se lo ha quedado, lo ha devuelto y falta uno. Muy inteligente. Bueno, no vamos a dar ideas. Mira, tenéis canciones de María Carey y también de Bonnie M. Oh, qué bueno. Y muchos, muchos, muchos más. A ver cuánto cuesta esto si estuviese nuevo. Se puede encontrar por unos 14 euros, 16 libras. Así que anotamos 16 libras si estuviese nuevo. Como le falta un CD, pues lo podemos dejar, por ejemplo, en unas 4 libras. ¿No? Bien, pues anotado queda. Vamos a ver qué más hay en la caja. Veamos. Oh, hemos llegado ya al final de la caja. No queda nada más. Vamos a ver cuánto es en total. Una duda que tengo. ¿La camisa cuánto cuesta realmente? Porque ponía 80 libras, pero ya hemos visto que había una cosa que ponía 50 y no costaba 50. Vamos a buscar una camisa similar y a ver cuánto costaría. Atentos, porque he encontrado una tienda online donde el precio original de una de estas camisas era de 90 libras y ahora está en oferta por 18 libras. Vamos a poner un precio de oferta, puesto que está perdida. Y en lugar de poner 80 libras, vamos a poner 40, ¿vale? Para buscar un punto intermedio. Y ahora sí, vamos a hacer la cuenta de todo. 18 más 7 más 40. Más 4. ¡Wow! Atentos, porque en total aquí hay aproximadamente unas 200 libras, frente a las 70 libras que había costado, que son unos 240 euros aproximadamente y en pesos mexicanos unos 5.235. Seguramente luego hay un montón de comentarios diciéndome, esa camisa es mía, devuélvemela. O el bolso de Zara Kids era mío. O la gorra. O esta blusa. O esta ropa interior de mujer era mía. Creo que voy a pedir más cosas a este proveedor. Pulgar arriba si te ha gustado esta caja misteriosa y quieres más. Y no olvides suscribirte para que cuando publique ese vídeo pueda avisarte. ¡Oh! Dentro del bolso de Zara Kids hay algo. ¿Qué es esto?